Dale me gusta y suscríbete ahora mismo o vas a tener una semana de mala suerte. Así que sin más preámbulos en el video de hoy, veremos 8 Ariel captados en cámara en la vida real. Un programa de televisión fue el escenario perfecto para esta joven, la cual salió a dar un inesperado espectáculo en dicho programa, las personas que tuvieron presentes quedaron impactados por la belleza y la voz de esta joven, la cual la compararon con Ariel, pues por el gran parecido con la sirenita podríamos decir que esta sería Ariel en la vida real. Y fue tanto la similitud hacia este personaje que hasta el día de hoy a la joven se le conoce como la Ariel de carne y hueso, sin embargo la joven solo declara que imita a este personaje que causó tan sorprendente verdad. Este es el caso de una joven quien se encontraba de vacaciones en el país de Argentina. Fue así que pudo ser testigo de un hecho demasiado impactante, pues mientras ella se encontraba visitando la playa de Montehermoso, su cámara logró captar el preciso momento en la cual una hermosa sirena se encontraba sentada sobre unas rocas. Aquí vamos a esa joven, la cual por la forma de su vestimenta podríamos decir que era Ariel, pues no hace falta acercar las cámaras para poder darnos cuenta del gran parecido y similitud que tiene con la sirenita, aunque a mi parecer creo que solo era una joven similar a este personaje. Una madre de familia que se encontraba de paseo con sus tres menores hijos fue testigo de un episodio demasiado impactante, pues mientras caminaba por medio de un acuario, esta pudo ver a esta joven sirena, la cual se encontraba nadando en una pecera gigante junto a muchos peces. Aquí la podemos ver como esta sirena empieza a saludar a los niños, los cuales al verla empezaron a alegrarse y hacerle un par de señas. Luego del que video fue subido en un canal de YouTube, muchas personas empezaron a declarar que tal vez esta joven sea la verdadera Ariel en la vida real. Déjame tus comentarios si crees que esta joven es Ariel, que estaré reaccionando con muchos corazoncitos. ¿Y qué pasaría si te diría que la sirenita Ariel en realidad existe? Pues este es el caso de una joven, el cual declara que mientras este se encontraba explorando un lugar desconocido, pudo grabar a nada más y nada menos que Ariel en la vida real. En este video podemos notar claramente a este extraño personaje, la cual se encuentra sentada sobre unas rocas, pero si hacemos zoom al video, podemos ver claramente que se trataría de una sirena en la vida real, pues se puede ver que tiene una larga cola. Muchos de los cibernautas empezaron a decir que era Ariel en la vida real, ya que quizás esta salió a tomar un poco de sol. Pues lo que vimos, la película sabemos que a Ariel le gustaba salir del mar a tomar un poco de sol. Sin embargo, saca tú tus propias conclusiones. Una joven amante de los animales y especialmente de los peces, nos cuenta que cuando esta se encontraba buceando por las playas de Puerto Vallarta, en México, pudo captar con su celular este evento demasiado impresionante, pues mientras este buceaba y grababa sus peces favoritos, sus cámaras inesperadamente lograron filmar a una sirena, la cual al parecer sería Ariel en la vida real, ya que por sus acciones y facciones, podríamos decir que verdaderamente era la famosa sirenita. Así que sin pensarlo dos veces, le tomó un par de fotos y subió este video a su canal. Sin embargo, miles de personas no creen en la veracidad de este video, pues aparentemente parece que estuviera editado, así que no podemos confirmar ni descartar la existencia de este personaje, aunque la última palabra la tienes tú como siempre. Luego del famoso lanzamiento de Ariel en 1989, miles de personas empezaron a creer que tal vez Ariel existía en la vida real, pero no fue hasta hace poco que se publicó el video de una joven la cual dice ser Ariel en la vida real, pues no podemos negar el gran parecido que esta tiene, el personaje. Aquí podemos ver a esta joven, quien se encuentra sentada en medio del agua, y por la forma en que mueve sus labios, aparentemente esta se encontraría cantando una de sus melodiosas canciones. Pese a que el video no tiene buena calidad, los fans de este personaje suponen que era la sirenita Ariel de carne y hueso, que se encuentra tomando un poco de sol, pero otros piensan que se trataría de una actriz recreando algunas de las escenas de esta película animada. Sin embargo, solo tú decides si creer o no en este video. Este impresionante video fue publicado por algún desconocido, pues hasta el día de hoy no se sabe cómo esta grabación llegó a intentar sin embargo. Esto no fue lo que nos llamó la atención, sino más bien el contenido que este traía, pues si prestamos atención al video podemos notar ver a esta joven sirena, la cual se encuentra nadando bajo el mar con un estilo sorprendente. De igual manera, alcanzamos ver su largo cabello de color rojo, similar al del personaje de Ariel, por lo que muchos lo comparan con este personaje. La grabación se corta y no sabemos más detalles sobre esta filmación, el cual hasta el día de hoy es un gran misterio, pues a muchos les gustaría saber quién era realmente esta joven. Al parecer este video sería un poco antiguo, ya que la calidad del video es un poco borrosa. Sin embargo, lo importante de su contenido, pues si nos fijamos bien, en video podemos ver a una muchacha, quien se encuentra arreglando su cabello rojizo. Después de ser publicado el video, este llegó a ser muy disputado, pues para la gran mayoría de personas, este sería una prueba más, para poder decir que tal vez la famosa sirenita Ariel se encuentra en algún lugar oculto de nuestra tierra. Aunque hasta el día de hoy no se sabe realmente si las sirenas existen o no, ya que todos los conocemos como criaturas mitológicas. Y hasta aquí el video de hoy, comenta cuál de estos hechos te parecieron lo más extraños y paranormales. Y eso es todo, si eres un suscriptor fiel y te ha gustado el video, recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que los quiero mucho. ¡Gracias!